El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional activaron en Guayaquil, Quito, Los Ríos y Tunguragua los comités de seguridad, con el objetivo de contener a las bandas y mafias criminales que pretenden sembrar la violencia y el miedo en el Ecuador. Los comités trabajan en dos ejes. El primero es direccionar el combate de la violencia para afectar la economía y logística de las bandas criminales y, el segundo, con la ayuda de la policía a prevenir, disuadir y reaccionar ante los hechos delictivos. Además, con la policía comunitaria se interviene en territorios donde se reporta mayor incidencia del delito. Estas acciones se trabajan con varias instituciones y autoridades locales que permiten una mejor articulación de las estrategias, planes de seguridad y gestión de recursos para trabajar en la lucha contra la inseguridad.